Si sabes que ya llevo rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Hola somos Grupo Bomba Bueno queríamos saludar a toda la gente que nos ha votado para esta tercera edición del Top Artistas Canarios que hemos quedado primeros, oye, agradecerle a todos, muchísimas gracias por sus votos un placer para nosotros y como no, también desearles felices fiestas, que pasen una feliz navidad, un próspero año nuevo si puede ser la mejor compañía con sus familias y demás de parte de Grupo Bomba nosotros les deseamos lo mejor para todos en este nuevo año, de verdad Un besito y espacito Tengo las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos y tu olvides promedio Despacito Despacito Oye mami Tú sabes quién llegó Despacito Despacito Vamos yendo en una playa a Puerto Rico Hasta que las olas quiten hay bendito Para que mi serio se quede contigo Despacito Despacito No vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Despacito 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 Despacito